Señores, estamos aquí en la plaza 5 de mayo donde ha terminado la reunión donde aquellos que están en contra de la ley 61 la comunidad cristiana se ha manifestado, así que vamos a ver todo lo que ha pasado y lo que dicen las figuras aquí en esta tremenda marcha donde ha hecho una calor, ha caído este aguacero y a mí no se me ocurrió un venido blanco Así que con cámara de Arquimedes vamos a ver lo que ha pasado Hay una ley entonces que hay que cuidar a la familia La familia dice no, la familia panameña es primero que cualquier ley Nosotros sabemos que estamos de lado moralmente correcto en esto no queremos una enseñanza que se fundamente en principios que causan daño a nuestros niños Esto es un llamado a los diputados, a la asamblea que están llamados como padres de la patria hacer leyes que primero sean consultas y no de otros países Hemos logrado que el pueblo panameño despierte y que salga a la calle por primera vez por muchos años a protestar, a reclamar sus derechos porque se han metido con lo más preciado, son la niñez, la semilla de este país Imagínese, lo que antes decían que era inmoral, ahora le va a decir que todo es normal La guía de 6 a 11 años, página 61, tiene un principio en donde los niños de 6 a 11 años pueden consentir que alguien los toque Eso es un delito, paparazzi, eso es penado en Panamá No podemos caer en eso, tenemos que educar a nuestros hijos en valores nuestros niños y nuestros jóvenes en valores porque hay de los que llaman al bien mal y al mal bien Y por supuesto que aquí en Panamá ese paquete de leyes no pasarán ¡Las 71, ¿no? ¡Las 71, ¿no? ¡Las 71, ¿no?